¿Qué tal todo el mundo? Desde el corazón de Miami para el mundo entero. Bienvenido a Noticiero RCAG, nuestro programa especial. Les hablo Rector Galloso y para mí es un placer y honor tener este programa especial. Tenemos aquí como un invitado, y para mí es un gran honor, tener a Juan Alfonso Fernández Barquín, que es representante del Distrito 119, aquí en Miami-Dade. Y ahora él está postulando para reelección este año. Antes de continuar en nuestra conversación, yo sí quiero invitar a la gente, por favor, debe acudir a las urnas. No todo el mundo tiene esa oportunidad de acudir a las urnas. Es importante, es importante. Para mí, señor Fernández Barquín, para mí es un placer y honor tenerte en nuestro programa especial. Gracias, Roberto. Es un honor y un placer estar aquí contigo. Ok, tenemos una pregunta acerca de su posición y las elecciones. ¿Está postulando para reelección? Sí, señor. Sí, en este momento yo soy el representante estatal del Distrito 119 en la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Y estoy postulando para el Distrito 118 porque redibujaron las fronteras de los distritos en coordinación con el census, que lo hacen cada 10 años. Y ahora yo no me mudé. O sea que las líneas cambiaron entonces y ahora estoy en un distrito diferente. Pero es básicamente la misma posición, pero representando otro distrito. Otro distrito. Sí. Ok. ¿Por qué estar postulando para elección? ¿Para qué estar postulando para el Distrito 118? ¿Por qué estar postulando para representantes? Sí. Sí, para representantes y también como de parte del Partido Republicano. Bien, pero mi pregunta es ¿por qué? Oh, ¿por qué? ¿Por qué estar postulando? Bueno, hay varias cosas, Roberto, que yo empecé ya hace cuatro años que he servido en la Cámara de Representantes y quiero seguir sirviendo. Hay varias cosas que yo empecé, empecé, registré varios proyectos de ley sobre impuestos de propiedad, sobre seguro de las casas y tengo muchas cosas que yo quiero seguir y que quiero lograr llegar haciendo ley. Entonces, o sea, que yo tengo muchos proyectos de ley que me gustaría pasar, que estoy, que yo sí creo que puede ayudar al pueblo y que puede ayudar a toda la gente y que son pólizas buenas y por eso estoy postulado otra vez para seguir en la posición y para seguir representando a la gente de este pueblo. Bien, yo estoy ahora mirando su página de myfloridahouse.gov y otra pregunta que quiero plantear es, ya hablaste de parte de sus logros, pero ¿qué fueron los logros desde que fue electo por primera vez hasta presente? Bueno, yo diría que el logro más grande que yo logré hacer era la ley contra los manifestantes violentos que se llamaba en inglés Anti-Riot Bill, que era un proyecto de ley muy grande, era un proyecto de ley apoyado por el gobernador y que si esa ley básicamente aumentó las penalidades para los manifestantes violentos, además de eso, ese proyecto de ley también ayudaba al pueblo, ayudaba a los departamentos de policía porque protegía la financia de la policía para que los municipios no podían desfinanciar a los departamentos de policía, o sea, para que los departamentos de policía no se podían defund, porque esto era en el medio de las manifestantes, las manifestaciones violentas de George Floyd y era mientras mucho había ese movimiento to defund the police durante ese mismo tiempo y ese era básicamente mi proyecto de ley más grande que he pasado, pero también he tenido muchísimos otros logros más pequeños, pero cosas que sí también ayudarán al pueblo, por ejemplo, sobre los impuestos de propiedad para asociaciones de condominio, para hacerlo más fácil para dueños de unidades en condominios, también he logrado, bueno, registré un proyecto de ley sobre los impuestos de propiedad para hacerlo más difícil para el tazador de propiedad apelar casos que no eran favorables a ellos, entonces, o sea, que he tenido varios logros y varios fallos, pero quiero seguir luchando. No te preocupes de los fallos, nosotros somos seres humanos y por lo que he visto, sí te felicito, te felicito por sus logros, por eso también te hemos invitado y también quería felicitarte en cuanto al fondo para proteger la seguridad de nosotros los ciudadanos y también proteger la policía, para aquellos, como yo también tengo un público fuera de los Estados Unidos, porque también, no solamente me está oyendo la Florida y la comunidad hispana en Estados Unidos, también me está oyendo España, América Latina, me está oyendo hasta Guinea Ecuatorial en África y hasta Asia, o sea, esto va lejos, para aquellos que no entienden lo que es defund the police, porque dijiste defund the police, la traducción en español es quitar fondos a la policía, algo que ninguna entidad, ninguna ciudad, estado, condado, país, eso es, eso no se puede imaginar. Claro, eso no es razonable, es un pensamiento de, totalmente de falacia, es algo que ahora estamos viendo los efectos de eso en la ciudad de Nueva York, han atacado yo no sé cuánta gente, o sea que no hay duda que la cantidad de violencia en estas ciudades grandes han aumentado a un nivel que no han visto en otros tiempos, en Chicago, en Oregon, en esa ciudad de Portland, que está totalmente, totalmente manejado por izquierdistas radicales. Este movimiento no tiene base en la lógica, y es algo que nosotros necesitamos asegurar que la policía tiene suficientes fondos para protegernos, ellos protegen nuestros vecindarios. Roberto, la única persona que dice, ay Dios mío, aquí viene la policía, tengo miedo, o necesito correr, es alguien cometiendo un delito, es un criminal. Ok, la policía, yo sé que muchísima gente creen que quizá yo soy bien, estoy buscando la palabra en inglés, es que a veces pienso en inglés y después lo traduzco en español. No te preocupes, yo pienso bien en inglés y en español, sino sin Ohio. Pero, pero, o sea, que es algo que, que no hay duda en esto, que necesitamos asegurar que la policía que están protegiendo a nosotros tienen suficientes fondos para hacerlo. Sí. Si no son, necesitan fondos. Claro, hay policía, las policías son seres humanos como nosotros, hay gente que son súper decentes, y hay gente que son súper decentes, lo que pasa es que los que no son súper decentes son los que reciben la mala publicidad. Sí, y Roberto, es un trabajo bien difícil, ok, es bien fácil para nosotros revisar la acción de una policía, quizás en un tiroteo o algo así, pero en el momento, en ese momento que está pasando, la persona está en ese momento viviendo, tiene miedo, quizás cree que el criminal tiene una pistola y le está tirando. Tú sabes, necesitamos también, es un trabajo bien difícil que yo creo que no hay mucha gente que le dan la duda suficiente a la policía, que ellos sí están tratando de hacer lo mejor que pueden, y no es un trabajo fácil. Así es, además de hablar de la policía y los logros del pasado, y no sé si lo ha hecho esta pregunta, pero por si acaso, puede decir que lo estoy repitiendo. ¿Qué es lo que vas a hacer si logras ser reelecto? ¿Cuál sería su plataforma, su programa? Después, vamos a suponer que Rodríguez Barquín gana el 8 de noviembre y es reelecto o elegido en distrito 118. ¿Cuál será para adelante? Sí, las tres cosas que quiero concentrar son, uno, los derechos de propietarios contra las asociaciones de casa, y eso viene de los hammocks, o sea, para los que no saben, la asociación de los hammocks es una asociación aquí en Miami, es quizás la asociación de casa más grande en el estado. Ya ha habido una cantidad de fraude, arrestos entre los oficiales ahí en la asociación, mucho litigio, porque hay una cantidad de fraude ahí y robo entre ellos mismos. Y nosotros necesitamos asegurar que hay más transparencia entre las asociaciones de casas y además de eso, darle las herramientas suficientes a las agencias estatales para supervisar esas asociaciones de casas. Esa es una cosa. La segunda cosa que yo quiero concentrar son sobre los impuestos de propiedad para tratar de ayudar a los propietarios, porque como tú sabes, Roberto, pero para los que no saben, los que no viven en el sur de la Florida, los precios de las casas acá han subido dramáticamente desde el COVID y es algo que cuando sube el precio de la propiedad también sube el impuesto que el tasador de propiedad del condado evalúa, que el tasador pone sobre la propiedad. Y yo quiero básicamente hacerlo más fácil para que el dueño, el propietario, puede apelar la evaluación para quizás bajarlo, para ayudar al propietario. Eso es la segunda cosa. La tercera cosa es sobre el seguro de las casas. Y para los que no saben de esto, los que no viven en el sur de la Florida, estamos en crisis del seguro de las casas acá en Miami, acá en el estado, en el estado de la Florida y el huracán Ian que pasó por Fort Myers lo puso peor. Y eso es algo que necesitamos hacer lo más fácil para compañías de seguro, entrar en la Florida y ofrecer polisaje. Y si tenemos más competición entre las compañías, podemos reducir los premios y hacerlo más fácil para los propietarios pagar los seguros de las casas. Esas son las tres cosas que estoy enfocado si el pueblo me reelige. Fenomenal. Mi última pregunta y después, después de mi última pregunta, voy a estar despidiendo de todo el mundo, pero no me cuelgo, porque yo voy a despedir de usted aparte. ¿Me puede dar algún comentario o discurso de despedida para nuestro público? Ya que se nos están acercando las elecciones el 8 de noviembre, es el 8 de noviembre las elecciones. Sí, bueno, lo que yo sugiero es que los que están escuchando, los que son estadounidenses, los que son ciudadanos que pueden votar, aquí en los Estados Unidos es que nosotros vivimos en el mejor país del mundo. Aquí se puede votar por el correo, se puede votar por la votación anticipada en Miami por lo menos por dos semanas, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y también el día de la elección. Y yo sugiero que voten y que voten sus valores, que ellos analizan los valores de ellos, que hacen la investigación sobre los candidatos y que voten por el candidato que ejempla los valores de ellos. Eso es lo que ellos sugieron. Bien, quiero agradecerte de tomar el tiempo. Me imagino que usted tiene un horario así bastante complicado y quiero agradecerte por el tiempo de venir a nuestro programa para explicar qué es lo que está sucediendo para mi público, no solamente aquí en la Florida, sino para todos los ciudadanos de los Estados Unidos y también quizás fuera de los Estados Unidos están recibiendo una lección de cómo funcionan los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Gracias, gracias Roberto, es un honor y gracias por la oportunidad. Esperamos un día poder repetirlo cuando ya llegue a ser reelecto o cuando estás hablando para otra posición. Para mí es un placer y honor. Para mí, quiero despedir de mi público, desde este corazón de Miami a King Kendall y por favor, el que son ciudadanos de los Estados Unidos, naturalizado o nacido aquí, por favor, vaya a votar. Vaya a votar porque Dios nos ha dado una oportunidad de vivir en el mejor país del mundo. Y yo sí he viajado al mundo entero. Y no hay otro lugar que da esa oportunidad. Hay muchos que están ahora mismo luchando para por lo menos tener el derecho de votar su conciencia. Sin nada más y nada menos, les habló Roberto Galloso, noticiero RCAG. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Si a la disposición del Señor.